La pasada de quince días y seis horas Desde que te fuiste de mi vida Lloro por las noches, duermo por el día Desde que te fuiste de mi vida Si supieras que sin ti yo no sé ser feliz Si supieras que sin ti yo no sé sobrevivir Y a nada me importa de los sueños que parecen una estupidez Si no estoy contigo, ¿para qué? Si no me dio loco, dando vueltas Y te busco y yo te puedo ver ¿Para qué la vida? ¿Para qué? ¿Para qué lo olvidar? Salgo por la calle, llamo a mis amigos Diz un guitarrante de mi vida Fui donde el doctor me dio unos sedativos Pero que tú quieres que te diga Que no hay forma, mira, no de romper esta cruz Que por más que quiera hay dios Nunca hay nadie como tú Y a nada me importa De los sueños que parecen una estupidez Si no estoy contigo, ¿para qué? No siendo medio loco, dando vueltas Si te busco y no te puedo ver ¿Para qué la vida? ¿Para qué? No Dicen que es una obsesión Esto que tiene fin Pero es que nada se compara a ti Ya nada me importa De los sueños que parecen una estupidez Si no estoy contigo, ¿para qué? Si ando medio loco, dando vueltas Si te busco y no te puedo ver ¿Para qué la vida? ¿Para qué? ¿Para qué la vida? ¿Para qué la vida? Gracias.